¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Señores! ¡Vamos, al final! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Nancy? ¡Uy! El final, sí, el final... ¿Se cayó? ¿Estás bien? Sí. Bueno, no, no, por Dios... Un minutito. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? No sé, se fue Nancy. Quedé solo acá, no sé qué. Algo le pasó. Emocionante. ¡Vamos, Nancy! Se emocionó. ¿Eh? Me parece que algo al baño. Me dio el aire por ahí cuando cayó. No, no, fue un golpe fuerte, te digo. Para mí fue fuerte, ¿eh? ¿Y el doctor Labonia, no? No sé, doctor... Ahí va, ahí va. No, no, un minuto. No, fue muy fuerte el golpe, te digo. Fue fuerte el golpe de verdad, ¿eh? Ahí va el doctor Labonia. Pero va por el otro lado, doctor. Corta camino. Bueno. Nada, vamos a ver la... Es fuerte el golpe, cayó muy feo. Sí, muy fuerte el golpe. Estábamos acá al lado, fue fuertísimo el golpe de Nancy. Sí, sí, sí. Ah, fue al baño, pero... ¿Por el golpe? ¿Por el golpe? No entendemos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No retuvo. No se ve ahí, a ver. ¿Qué pasa, Marcelo? Hola. ¿Estamos al aire? ¿Qué pasó, por Dios? Hola, Nancy, ¿qué pasó? No, no, me asustaste, digo, no. Digo, ¿me tengo que reír o tengo que llorar? Porque el golpe es fuerte. Si querés llorar, llorá. ¡Vamos, Nancy! Una situación rara. Ah, te costaba respirar. Sí, sí, no, no, fue fuerte, ¿no? Fue fuerte el... ¿Estás bien ahora? Venía una coreografía bárbara y... Nada, un golpe... En la cola feo. Bueno, señores, vamos a ver el puntaje entonces. Gracias. Gracias.